Hola, hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio. Este día también tenemos un gran invitado que nos emociona el día de hoy que nos acompañe para platicar de un tema muy interesante que creemos que puede estar muy ligado al episodio de placer o poder donde tuvimos a Samantha invitada que habló respecto a la sexualidad de la mujer. Creemos que este tema que vamos a abordar el día de hoy nos va a invitar mucho a la reflexión, a la introspección y a cuestionarnos respecto a lo que pensamos, lo que hemos hecho hasta hoy en día, pero no me quisiera adelantar, sino ya en el episodio vamos a ir desglosando un poquito esta información. El episodio del día de hoy se llama sexualización de la mujer, denigración o empoderamiento. Me parece que el tema es muy interesante cómo lo podemos abordar porque toda la sociedad estamos inmersos en lo que podría ser la sexualización. Y bueno, vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Tenemos invitado al licenciado Miguel Valero, quien es psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, es músico, amante de la literatura, estudioso de la filosofía y los videojuegos. Y además es mi hermano. Bienvenido, Mike. Bienvenido. No, hombre, ustedes muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad y pues esperemos que lo que digamos sea de interés público en un tema que es muy vigente ahorita en estos tiempos, ¿no? Y creo que sí, sí nos pondrá mucho a pensar. Y bueno, quisiera como ahora que dicen esa frase, contexto, please. Quisiera poder poner un poquito de contexto respecto a por qué es que escogimos este tema y por qué invitamos a Mike. Y bueno, esto nace de una experiencia mía. Estaba buscando una aplicación o una página donde pudiera yo conocer, bueno, no conocer, sino entablar conversación con personas que hablaran inglés, o sea, que fueran nativos, porque quería practicar mucho esta cuestión de la pronunciación y la gramática. Dedico a una aplicación que conecta estudiantes, dependiendo del idioma que estás practicando. Y bueno, ya total abro la aplicación y todo. No, no es Tinder, ni era nada para cuestiones de citas, sino para cuestiones de estudio. Y te piden hacer un perfil, ¿no? ¿Qué idioma estás estudiando? ¿Cuánto porcentaje tienes? ¿Tu nombre? Etcétera. Y te piden poner una foto de perfil. Pongo yo una foto, que es una de las fotos que utilizamos, que por ahí nos tomó Gaby para promocionar el podcast, donde salgo yo. Y al minuto me llega un mensaje que dice que mi foto fue bloqueada temporalmente porque estaba, las palabras eran o muy sexy o half naked, que era como semidesnuda. Entonces yo veía la foto y yo decía, ¿de dónde? Para mí no era una foto donde ni salía mostrando mucho, ni salía sexy. Era una foto que se veía formal justamente para lo que lo íbamos a utilizar. Y ahí empezó toda una cuestión mía de dónde nace esta cuestión de, por una foto, poder llegar a esta cuestión de sexualizarla. Yo lo veía así, a llegar a un punto donde tengo que bloquear porque decía por seguridad de las personas que utilizan la aplicación. Entonces le platicé a Silvia el tema y luego lo abordé con Mike y por eso nace esta cuestión de la sexualización de la mujer. Y bueno, desde ahí nace esa idea y sí quería entrar un poquito en contexto para que supiéramos que pues nace de experiencias propias, ¿no? Cosas que vivimos día a día. Y bueno, para poder abordar este tema, creemos que es importante primero preguntarle a Mike, ¿qué pensaste cuando yo te dije mientras cenábamos? Vamos a hablar de este tema. ¿Qué te parece si hablamos, platicamos al respecto? Pues lo que pensé fue que, pues que es un tema muy vigente, ¿no? Y me di cuenta ahí, a pesar de que pues no soy mujer, pero sí cuando tengo muchas compañeras y amigas mujeres me doy cuenta de que es algo que viven día a día, es algo cotidiano y quizá como público masculino no nos damos cuenta que la sexualización como tal es, podemos verlo como algo muy sencillo porque está presente en las redes sociales, en las películas, en los comerciales, en nuestro mismo discurso, en las mismas expresiones que usamos a diario y no nos damos cuenta que en realidad la sexualización de la mujer es casi una herramienta, una institución que utiliza el aparato social, o sea, en el que estamos inmersos todos para oprimir a la mujer. Es una herramienta de opresión y muchas veces no estamos conscientes de eso y lo vemos como algo muy banal, muy superfluo, pero tiene sus implicaciones cada vez que uno incide en ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí te das cuenta de que, pues no sé, yo me ponía en lugar y me preguntaba, pues ¿cómo es posible que de una fotografía que me la tomé yo sin ninguna intención, una foto de lo más normal y cómo el sistema llega inmediatamente a oprimirte de que, oye, no puedes tomarte esta foto, básicamente te está diciendo eso, te está oprimiendo y a pesar de que tú puedes estar muy segura en el momento en que publicaste la foto, llega un momento donde empiezas a dudar, ¿no? O sea, ahí de que cómo es posible que de algo normal de repente ya estoy dudando y recuerdo que me habías dicho, se me quedó muy grabado, que ya llegó un momento donde le tuve que preguntarle a otra de nuestras hermanas para, oye, ¿cómo ves esta foto? O sea, ya llegas a ese punto donde dudas de tu seguridad y tratas de, oye, ¿estoy mal o es el sistema el que me está oprimiendo? O sea, esa cuestión fue lo que todo esto fue lo que se me vino a la mente, ¿no? Claro, y sí, cuando te comentaba esa vez respecto a la foto que yo no me había sentido nunca insegura respecto a esa foto y llegué a ese comentario y me regresaba yo la foto y la veía y yo, es que la subí a Facebook y la subí a Instagram y tengo padres de familia y los tan, entonces empezó toda una red de pensamientos respecto a una simple foto y creo que por eso es importante abordar este tema respecto a la sexualización de la mujer y sobre todo entender que Mike nos va a platicar desde un abordaje en cuanto a la cuestión de poder rascar desde dónde viene todo esto, de conceptualizar, no estamos en una cuestión de debate de, a ver, posición femenina y posición machista o toda esta cuestión que está respecto a la cuestión del hombre, ¿no? No lo estamos abordando de ese sentido, sino poder escarbar y poder reflexionar y hacer una introspección respecto a todo este tema. Me parece bien importante que hoy nos acompañes Mike, a mí me gusta mucho la idea de que un varón esté como neutralizando este tema, porque finalmente creo que es algo como bien dicen a lo que nos enfrentamos las mujeres todo el tiempo y constantemente, o sea, yo no puedo pensar en una amiga, una conocida que en algún punto, no sé, le haya sexualizado y muchas veces a edades demasiado tempranas, en las que todavía no tenemos el criterio de poner límites, de sentirte cómoda incluso con tu propia sexualidad, que algo que me gustaría hacer las separaciones justamente entre sexualidad y sexualización. sexualidad es todo el entendimiento psicológico, biológico, corporal, incluso de comportamientos que tienen que ver con el placer y sexualización tiene que ver con objetivizar un poco a la mujer de esta forma. Verla solamente y priorizar como lo platicábamos, priorizar la sexualidad sobre su inteligencia, sobre sus capacidades, sobre su empleo, sobre sus destrezas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo por lo que hemos atravesado constantemente y muchas veces no nos damos cuenta. Está tan inmerso, estamos tan metidos en este sistema, como bien lo decía Mike, que muchas veces no nos damos cuenta dónde ya empieza a ser este aparato opresor, es decir, te quiero quitar todo lo que eres porque finalmente somos tanto como mujeres solamente para verte por la parte sexual. Y creo que nos ha tocado infinidad de veces, ahorita que estaban hablando pensaba una y otra vez en mil historias propias y de cercanos que desafortunadamente nos pasa constantemente al modo que hasta ya se nos hace normal como mujeres. Claro. Sí, ahorita que dices, por ejemplo, cuánto daño hace o cuánto influye cuando uno participa y no se da cuenta. Había un filósofo francés, Michel Foucault, él hablaba de que los peores ejercicios de opresión de parte del poder no son las evidentes, son las que están así subyacentes, escondidas. Por ejemplo, hay opresión en lo académico, en lo laboral y en las instituciones, por ejemplo, las que damos por sentado ejercen una opresión y a veces no nos damos cuenta. Esas son las que más se deberían de denunciar o más conscientes deberíamos de estar de eso para tratar de, si es posible, cambiar el sistema, si acaso es posible la estructura que está ahí de fondo. Y creo que también habría que aquí, por ejemplo, definir muy bien lo que entendemos por sexualización es el tratar a la mujer como simplemente, puramente como objeto sexual. O sea, prescindiendo, obviando, como dice Silvia, de cualquier otra cualidad, que haya un ser emocional, espiritual, intelectual, pero obviar todo eso para tratarla simplemente como objeto, eso es lo que entendemos por sexualización. Y la sexualización implica, es una forma de cosificar al otro, ¿no? O sea, así como hay cosificación laboral, etcétera, aquí cuando nos referimos a la sexualización, o sea, cuando hablamos ya de un sentido sexual y ya dejamos de ver a la persona completa, es cuando ya, pues le estás quitando la dignidad humana a una persona hecha y derecha, ¿no? Claro. Y por ejemplo, esta cuestión de la sexualización, creo yo, o en aquella vez que platicábamos cuando te propuse el tema, que yo te cuestionaba de dónde viene, o sea, desde dónde nace, o cuál es el punto de partida que empieza toda esta cuestión de la sexualización de la mujer. ¿Qué nos puedes comentar respecto al origen? A lo mejor va a ser como complicado de año, tal, en tal momento, pero sí creo yo que debe haber algo, ¿no? Respecto a desde dónde nace. Sí, mira, no hay una teoría así específica que hable así en lo puntual sobre el origen de la sexualización. Sin embargo, si hay teóricos, si hay teorías que al momento de estos teorías, elaborar estas teorías, tocan como de carambola el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, bueno, de buenas a primeras, los que se vienen a la mente, por ejemplo, las dos teorías es un punto de vista psicoanalítico desde Freud, desde ahí podemos rastrear una teoría que toca este tema o algo relacionado a, y yo creo que hay también teorías relacionadas a la antropología. Por ejemplo, yo creo que lo primero que hay que aceptar, así como hecho, es que este proceso, este mecanismo que se utiliza al momento de sexualizar a una mujer, ese proceso es algo, es un mecanismo o un proceso que está presente en todos. Por el simple hecho de ser sujetos sexuales, la sexualización, tal vez no así totalizante como la que estamos, como la que se denuncia, tal vez así no se presenta, pero es un proceso que está presente en todos. Inherente a... Sí, es un mecanismo como inherente a la experiencia humana, ¿no? Y, pues bueno, nada más entender primero eso. Ahora, algo de lo que yo me doy cuenta al momento de investigar el tema, es que todos los artículos que encuentras en internet, la bibliografía, investigaciones, videos, parece que nadie se hace, o sea, todo gira en torno a la denuncia, la queja sobre la sexualización de la mujer, pero... o la describen, ¿no? Se quedan meramente en la descripción, pero parece que nadie se hace la pregunta esta, la que más es de que ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan insidiosa con las mujeres la sexualización, no? Y bueno, aquí como nombraba ahorita a Freud, creo que la teoría psicoanalítica te da unas pequeñas señales donde puedes tú rastrear de dónde viene esto, ¿no? O sea, lo que hace Freud ya desde un principio, cuando él está celebrando su teoría, él empieza a hablar de objetos de deseo. Entonces, voy a estar en un rodeo algo grande, pero pues para más o menos para que se entiendan mi punto. Él empieza a hablar de que el sujeto cuando nace, lo primero que se le ofrece, por ejemplo, vamos a hablar de la alimentación, al bebé se le ofrece el pecho femenino, ¿no? Pero ahí nada más se le está dando para satisfacer una necesidad. Pero al momento en que se lo da la madre o cualquier persona que esté a cargo del niño, no nada más le está satisfaciendo una necesidad, sino que le está dando algo más. O sea, no implica nada más que el bebé se alimente y ya, y se acabó. No, sino que implica pues el calor humano, la mamá lo arrulla, le habla. O sea, hay una cuestión ahí, está la cuestión del amor, todo esto, ¿no? O sea, nos estamos encontrando con que se le está ofreciendo algo más de lo que necesita. Entonces, a partir de ahí, empiezan a nacer la cuestión del deseo, el del bebé que se está performando como un sujeto, empieza ya a desear. O sea, cada vez que llora, que tiene hambre, ya no nada más pide la satisfacción del alimento, sino quiere esa satisfacción de más que se le dio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, ya, desde ahí, yo creo que desde ahí, ya se puede rastrear que el pequeño sujeto está ya como que focalizado hasta ciertas partes femeninas. O sea, hay como que una estructura, es inevitable, es como casi natural de que el pecho femenino se... Se liga a lo mejor con una cuestión de deseo, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, se vuelve un objeto de deseo. Que aquí creo que, o al menos que ustedes me corrijan, es importante que esta cuestión de deseo... Porque luego a veces creo que mencionas la palabra deseo y luego, luego la quieres ligar con una cuestión de, no sé, placer sexual, por ejemplo. Pero estamos hablando de un deseo de querer, ¿no? O sea, de querer algo. Por ejemplo, en esa cuestión que comentas del pecho, bueno, quiero el calor de mamá, quiero el alimento, quiero el apapacho. Creo que podemos entender por eso la cuestión del deseo, ¿no? Sí, y Freud lo que introduce, introduce un concepto muy importante que, híjoles, explica demasiadas cosas de la red humana, que es la pulsión. O sea, al momento en que el sujeto nace en la cultura, lo natural se pierde. O sea, no hay nada natural en el ser humano. Por ejemplo, yo de repente, en discusiones es muy común escuchar, por ejemplo... No es natural, sí, sí me acuerdo. Porque te argumentan, no, es que eso no es natural en el hombre. Pero yo me acuerdo. Pero es que en el ser humano no es cualquier cosa menos natural, ¿no? O sea, no hay instinto. Lo que tiene el humano es algo que se llama pulsión. Y la pulsión, vamos a decirlo así, es como este... Digamos que es como un instinto, entre comillas, perdido en todos estos vericuetos del lenguaje. O sea, ya por el simple hecho de ser sujetos que simbolizan la realidad. O sea, un individuo se relaciona con su mundo a través del símbolo, del lenguaje, ¿no? Hablo del lenguaje, los signos, etcétera, ¿no? Entonces, si algo tiene lenguaje es crear sentidos, dar significado a las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, los objetos, tanto las cosas como las circunstancias que nos pasan siempre tienen un significado. O sea, el ser humano tiene este mecanismo de estar dándole sentido, significado a las cosas. Se ve muy claramente, por ejemplo, en las fobias, ¿no? O sea, como un objeto, en un objeto se ancla un angustia, un medio, un miedo para poderlo de alguna manera controlar, si se puede decir así. O incluso también se ve, por ejemplo, en el fetiche, ¿no? Fíjate cómo el fetiche tiene incluso cierta relación con la sexualización de la mujer. Uno está fetichizando, por decirlo así, cierta parte del cuerpo. Pueden ser de que, no sé, el escote, el cuello, el cabello, la mirada, los pies, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ya Freud te da cierta idea de que, bueno, el ser humano tiende a darle significado y sentido a las cosas. Uno mismo en lo cotidiano, ¿no? O sea, va de vacaciones y siempre quiere la foto, el recuerdo, el souvenir, etcétera. O sea, los objetos tienen sentido para las personas, ¿no? O sea, cómo siempre estamos dándole significado a las cosas y no solamente a las cosas, insisto. O sea, a las circunstancias, al cuerpo, a las partes del cuerpo. La sexualización incluso se da, tocando este mismo tema, no solamente en partes del cuerpo, sino incluso las posturas, los gestos, el semblante de una mujer, ¿no? Este, por ejemplo, se me está ocurriendo ahorita, hubo una película hace, no sé, creo que fue el año pasado en Netflix, que se llamaba Cuties, Cuties, que era una película donde creó mucha controversia porque... Ah, las niñas, eran las chicas. Eran chicas que bailaban, eran chicas evidentemente menores de edad, pero hacían todos estos bailes, no sé cómo le llaman twerking y este tipo de bailes, donde eran totalmente sugerentes. Entonces, la controversia era, pero pues, ¿qué necesidad de estar sexualizando? A las niñas cuando son menores de edad, ni siquiera tienen edad suficiente como para decidir por sus cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy, la idea de Freud básicamente es esa, de que no solamente la cuestión de los objetos de deseo, sino que esta idea de que nuestra relación con la realidad es darle sentido o significado a las cosas. Entonces, de ahí ya hay como que una... Se puede rastrear ya esta cuestión de darle sentidos o connotaciones, en este caso sexuales, a ciertas partes del cuerpo de la mujer. O sea, ya es lo que le decía en un principio, que este proceso de darle sentido o conexión sexual a las partes del cuerpo de una mujer es algo que está presente en todos. El problema viene cuando esa percepción o esa connotación es totalizante y dejas de ver las otras cualidades de la mujer, ¿no? O sea, ya cuando lo estás viendo así, ya no ves a la persona como un objeto completo, sino como un objeto parcial. O sea, nada más la mujer vale en virtud de determinada parte del cuerpo, etc. No sé si lo podemos como ejemplificar, no sé, me imagino yo, por ejemplo, conozco a un chico y a lo mejor me puede llamar la atención su sonrisa, o sus ojos, o que los brazos, o ese tipo de cosas. Si yo dejo de percibirlo a él como una persona sería que esa parte que me gusta es el todo, ¿no? O sea, es el todo, o sea, nada más es sus brazos y ya, no es chuchito, es los brazos. Entonces creo que podemos entender por eso en la cuestión de la sexualización, ¿no? Cuando el sentido es el todo y ya no hay algo detrás, ¿no? Exacto. Más o menos es lo que podemos. Y otro teórico que quiero traer a colación y que se me hace incluso más importante que Freud en este aspecto, y no toca la sexualización para nada, pero habla de algo que da muy buena cuenta de desde dónde viene esto. Este es un antropólogo, se llama Claude Lévi-Strauss, era un antropólogo estructuralista. Él nació en Bruselas y él empieza a estudiar las culturas antiguas, ¿no? Los pueblos primitivos. Y se va a Brasil a hacer investigaciones de campo, hace investigaciones etnográficas, se mete con diversas tribus, y luego creo que estudió también tribus en Australia, en Estados Unidos, Canadá, etc. Y él elaboró muchas teorías, pero él empieza a estudiar los sistemas de parentesco, o sea, cómo se relacionan los pueblos entre ellos, cómo se reproducen, cómo subsisten. Y se da cuenta de que en todos los pueblos que estudia, incluyéndose en los occidentales, nosotros los civilizados, se da cuenta que todos comparten una misma estructura, que es una misma ley y que es la que se conoce en la antropología como el tabú del incesto, que es esta regla que te indica que con quién sí te puedes relacionar sexualmente o quién te puedes casar y con quién no. Pero él dice que él, cuando encuentra esto, lo encuentra universal. Es decir, no importa el pueblo en qué tiempo esté, cuántos pueblos han hecho y qué tan avanzado usted, siempre está presente esa ley en todos. Entonces, lo que sí nota él es que esta ley, a pesar de que está presente siempre, nunca se presenta igual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé, ahorita hablando de nuestra cultura, por ejemplo, latinoamericana o occidental, el tabú del incesto está como dictaminado, o nos dictamina que, bueno, madre con hijo no se puede, no puede tener relaciones, no se puede casar, el padre con la hija tampoco, entre hermanos ni entre primos. Pero, por ejemplo, hay ciertos pueblos donde esa misma ley sí permite entre primos, ¿no? Por ejemplo, en el Japón feudal, el tabú del incesto era, ok, padres e hijos no se puede, pero hermanos sí se pueden, pero la hermana mayor no, la hermana menor solamente. O sea, él lo que encuentra es que el tabú del incesto, la ley del incesto, no es una cuestión natural, no es una cuestión religiosa, es una cuestión del pensamiento, o sea, es una, algo que viene dictado por el pensamiento, es algo por las, por, por, se puede decir que por la manera en que simbolizas la realidad, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué es importante esta teoría? Porque él dice, porque él, ah, bueno, más bien, la teoría del incesto, el tabú del incesto, él la proclama como la fundación de la civilización, o sea, esa ley es lo que permite el paso de lo natural a lo civilizado, es el nacimiento de la cultura. ¿Y por qué? Porque él se da cuenta que con la provisión del incesto, lo que obliga a los clanes es a intercambiar sus mujeres, y él habla así, o sea, él ve como un objeto de transacción, se escucha algo feo, pero es lo que él observa a la mujer, es decir, al momento en que se da la provisión del incesto, tiene que ser, un clan tiene que ceder a sus mujeres, y va a recibir las mujeres de otro clan, y esto es lo que, este intercambio, esta reciprocidad, lo que provoca es la sustancia porque se crean las alianzas. Toda esta teoría, él lo llamó la teoría de las alianzas, o sea, con un pueblo, te cedo a mis mujeres, me cedes a las tuyas, y ya somos, ya estamos aliados. Yo no tenía cuñados, ya tengo cuñados. Toda la cosecha tuya también va a ser mía, o sea, ya no hay guerra, ¿no? Y se da toda esta teoría, toda esta cuestión de la reciprocidad, los intercambios, el don, y esto me recuerda, por ejemplo, a un teórico que habló mucho de la teoría del don, que se llama, creo que se llama Charles Mauss, y él habla de todo eso también, de cómo el don, y al momento en que recibes, te obliga o te compromete a dar, y esta reciprocidad lo que provoca es alianzas, armonía, y él incluso se avienta una frase, dice que toda guerra es una transacción fallida, o sea, que te habla de que en el fondo primitivamente así es como el origen de las alianzas, o sea, con la transacción, o el intercambio de mujeres. Ahora, ¿por qué mujer? O sea, él es lo que ve desde el principio, de que lo que se intercambian son las mujeres, o sea, ¿por qué? Y muchos círculos feministas criticaron a Levi-Strauss de que cómo puedes hablar de que la mujer es una transacción, y él decía, es que no, no lo vean como si la mujer fuera algo inferior que se está intercambiando, no, más bien, la mujer es el valor precioso, incluso llega a usar esa palabra, es lo que más vale, y precisamente por eso se intercambia, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, hablando de la teoría de la Freudiana, el psicoanálisis, y la antropológica, la teoría de alianzas de Claude-David-Strauss, yo creo que sin creerlo, ellos dos fundaron una historia de la opresión, a pesar de que están hablando cada quien de su tema, están fundando sin querer una teoría, o más bien una historia de la opresión de la mujer, o sea, yo creo que desde ahí se puede rastrear muy bien esta cuestión, y la teoría de la lanza, por ejemplo, uno lo puede ver, todo esto de lo que habla Levi-Strauss, lo puede ver en la historia, lo puede rastrear, por ejemplo, todos estos reinos que hubo en Europa, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, ¿qué hacían los reyes, no? De que te cedo a la princesa, o el duque, cede su hija al duque, o el rey de, no sé, del imperio tal. Bueno, yo me remonto a las películas, ¿no? Que te cedo a mi hija para que se case con tu hijo, y ahora nos aliamos, y ya no hay guerras, pero luego la hija no quería casarse, como que toda esta cuestión, ¿no? Exacto, entonces todo esto, de una manera, lo que está promoviendo es la reciprocidad, la alianza, hábitan la guerra, y los clanes subsisten, sobreviven, o sea, hay ahí también una cuestión, pues evolutiva, de que en vez de rompernos entre nosotros, o sea, en guerras, batallas, pues más bien, ya no puedo luchar contigo, porque yo te di, tú me diste, ya hay un intercambio, ¿no? Voy a tocar, este, aquí el tema, y me voy a ir un poco más atrás todavía en la historia, porque, si no me equivoco, hay un libro que se llama, Primero es el sexo, no recuerdo si es el nombre exacto, pero ahí lo que plantean, es justamente, en, digamos, en etnias, o, lugares sociales primitivos, ¿no? Cómo había estas, se me va la palabra, pero estas, formulaciones sociales, en donde las mujeres, se creía más bien, que la concepción era de todos, es decir, si había una mujer embarazada, se creía que entre más hombres tuvieran relaciones sexuales con ella, más sano iba a ser el hijo, lo cual esto promovía que el hijo de cada mujer era de todos, entonces entre todos se cuidaban, entre todos, todos eran los padres, o sea, todos cuidaban, todos tenían respeto a los adultos, y todos funcionaban en un tipo de sociedad. Cuando nace la agricultura, esto se empieza a hacer diferente, porque empieza a decir, ok, ahora nos vamos a dividir, primero viene el sedentarismo, y después nos empezamos a dividir, y cuando nos empezamos a dividir, viene como la propiedad privada, o sea, los primeros montos, o las primeras versiones de la propiedad privada, entonces es, esto nos pertenece, y cuando esto nos pertenece, también viene esta cuestión, incluso, yo lo había leído, pero en esta parte de los celos, pero ahora me da sentido para otro lado, ahorita voy para allá, que empieza esta función de, entonces ahora la mujer me pertenece, porque ya como viene la propiedad privada, ya no eres parte de, sino ahora eres una pertenencia como mujer, y yo necesito que esos hijos que vas a tener, sean míos, y como hombre en ese momento, lo único que tenía para decir que una mujer era mía, pues era evidentemente limitarla, decir, te quedas en casa, ya solamente yo te voy a, yo solamente voy a relacionarme contigo sexualmente, a cambio de que yo te voy a alimentar, tú te quedas, tú cuidas el hogar, y yo voy y soy el proveedor, y entonces aquí viene esta implicación, tanto de los celos, como ya no puede acercarse ningún hombre más a ti, porque yo necesito asegurar que ese hijo, esos hijos que vas a tener, sean míos, o sea, sean de mi descendencia, para, porque eso voy a crear, entonces creo que ahí aparece la primera versión, de cómo nos volvemos propiedad privada, que esto está vigente hasta la actualidad, o sea, hasta la actualidad, hay creencias, que espero ya sean cada vez menos, pero de nos casamos, tú eres el proveedor, y yo me quedo siendo un objeto sexual, o sea, un nadarno en casa, entonces, y aquí está, donde también, empieza a ser, o sea, cómo se empieza a diluir, entre la religión, entre el sistema, entonces, se empieza como a, a meter muchos aspectos, y disfrazar de muchas formas, lo mismo, o sea, que seguimos siendo, muchas veces, afortunadamente, cada vez menos, porque estamos abriendo conciencia, a todos estos temas, pero, empieza a, o sea, nos empezamos a dar cuenta, cómo el mismo sistema nos empujó, y de pronto, ya le decimos de otra forma, no le decimos, ay, me dio el anillo, y me casé, pero seguimos siendo ese objeto, sí, ya, ya no pensante, ya no con autonomía económica, este, yo algo de lo que peleo siempre mucho, es la autonomía económica, porque si no, no hay forma, este, yo lo, yo lo viví, al principio estuve un año, después de casada, sin trabajar, y no, nunca me sentí más, mal en mi vida, o sea, sentía que no podía hacer, muchísimas cosas, que hoy, sé que puedo, y tengo el derecho a hacerlo, pero entonces, creo que también va, mucho por ahí, por el lado de, tener las diferentes libertades, y cómo se ha disfrazado, todo esto, con diferentes nombres, es lo, perdón, Mariana, es lo que, lo que comentas al principio, ¿no?, de que, por ejemplo, el, el matrimonio, por ejemplo, uno lo ve así como que algo, ya dado por sentado, por ejemplo, la cuestión del apellido, cuando que, ahorita creo que ya cambió la ley, no estoy seguro, pero el apellido de que, el hecho de que la mujer, de no sé qué, se tenga que poner el apellido del hombre ya, ¿qué es eso si no, es una firma del hombre sobre, ¿no?, o sea, ya que es mi propiedad, ¿no?, no está dicho así, pero es como la connotación que tiene ahí, o sea, es, claro, yo lo comentaba en lo de la, cuando hablamos de la sexualidad de la mujer, este de que a veces ni siquiera es legal, se lo ponen, ¿no?, como Silvia D., ¿no?, este, yo decía, ¿por qué se lo ponen así?, ¿por qué en Facebook aparece así?, si tú debes de conservar tu mismo nombre, no hay ley en México que diga eso, pero, como que también está tan inmerso en nosotros de decir, él es mi cuidador, o mi proveedor, cuando realmente no necesitamos ese punto. Y tal vez, a lo mejor los que nos están escuchando, pueden decir, bueno, ¿de dónde viene toda esta cuestión teórica, no sé si llamarle filosófica, conceptual? Y es para que nos demos cuenta que esta cuestión de la sexualización de la mujer es algo demasiado complejo, que nace desde muchísimo tiempo atrás, pero creo que ahorita en la actualidad estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta en dónde lo vemos, qué tanto uno está contribuyendo a la cuestión, porque yo me declaro culpable que cuando empecé con esta cuestión del episodio me di cuenta que tenía varias conductas que aportaban a esta cuestión de la sexualización de la mujer. Entonces, creo que es importante el poder ver desde dónde parte y toda esta cuestión teórica para entender que hay un contexto, hay un detrás, no es algo tan fácil como decir, como lo dije anteriormente, año tal, tal cosa, si no es de aquí, de allá, de la cultura, de la creencia, o sea, viene desde muchas partes que es algo que yo creo que ni en este episodio vamos a lograr como que, ah, ok, ya, es esto. Y como bien comenta Mike, pues no hay, no hay, o bueno, entendí que no hay como estudios que estén especializados en investigar toda esta cuestión de la sexualización de la mujer, ¿no? Sí, o sea, hay estudios, casi la mayoría de los estudios con los que yo me he encontrado son meramente descriptivos, o sea, por ejemplo, vi uno que era, no me acuerdo el autor, pero era norteamericano y lo que hacía era, hace, por ejemplo, presentaba una serie de fotografías de mujeres en distintas posturas y con diferentes tipos de vestimenta, entonces ahí ya está midiendo nada más, enseñaban estas fotos obviamente a, una cuestión visual, y una cuestión visual y era de percepción, y luego se queda con la, con el resultado de que, bueno, los hombres tienden a ver más a la fotografía tal, de esta manera con su connotación sexual, ¿no? Pero el otro que es, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué nadie, por qué nadie responde o quiere investigar y se enfoca en el por qué, ¿no? Yo creo que estos estudios que les comenté, y seguramente habrá más, son los que de alguna manera, no tratando el tema así, sino como que de pasadita por otro lado, te da como que ciertas pistas, y sí, ciertamente, o sea, no es un tema, no es algo de ahorita, o sea, viene desde, desde atrás, muchos años, y a pesar de que ahorita está generando muchas denuncias, no es tampoco que sea algo de modo que esté, que sea algo nuevo, o sea, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, es que ya hay más espacios, ya hay, ya hay libertad para que se denuncie, ¿no? Para poder hablar de ello. Estos movimientos feministas de ahorita que lo denuncian, hay unas que no, otras que sí, pues es precisamente porque ahora tienen las espacios que antes no tenían, antes era, pues no hay de otra, son las cartas que te jugó, que te tocó jugar, a ver cómo lo haces, pero pues, o sea, aguántate, ¿no? Pero ahorita ya no, ya no es así, ¿no? Es que las mujeres nos estamos cuestionando cada vez más, como dicen, ahorita que decías, me declaro culpable, es que creo que todos somos en el sentido que el sistema nos empuja, ¿no? O sea, incluso nosotros muchas veces nos sexualizamos, sexualizamos, o sea, el solo hecho de cómo nos vestimos a veces, o cómo es importante en el nombre de la belleza hacer ciertos sacrificios, este, ahorita estaba pensando que Mike estaba hablando en, por ejemplo, la cultura japonesa en donde la belleza se medía por los pies pequeños, y las mujeres estaban dispuestas a aceptar estas torturas casi para que sus pies siguieran pequeños, pero, este, luego dije, pero nosotros también lo hacemos, ¿no? O sea, la depilación de cera que es dolorosísima y que lo hacemos en el nombre de una belleza estética, pero principalmente, y ahí es donde viene, este, lo que hay que poner ojo rojo, digo, foco rojo, es que lo hacemos para gustarle al otro, ¿sí? Porque cuando viene de nosotros, o sea, cuando viene de, porque me quiero ver bonita, porque es parte de mi sexualidad, eso, eso creo que se vale, cuando ya no está tan sano, es la parte de, para gustarle a, ¿sí? Para ser visualmente atractiva a, ahí es cuando se empieza a volver complejo. Ahora, también somos parte de un sistema, y queremos ser parte de nuestra sociedad, y queremos también, evidentemente, reproducirnos en muchas de las ocasiones, ya no tanto, no siempre, pero sí de ser aceptado por el otro. Entonces, cuando quieres ser aceptado por el otro, pues también buscas estos, estos modos. Aquí la gran pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Qué? Sí, y creo que es importante también, porque Mike, no sé si a la pregunta, al principio, así leí a mí, bueno, ¿y ustedes qué? O sea, ¿cuál es su, su opinión? No fue la pregunta, sí, sino, ¿cuál era nuestra opinión respecto a todo, a todo esto del tema? Y sí, definitivamente, cuando yo escuchaba la cuestión de sexualización de la mujer, yo me iba directamente a la cuestión corporal, me imaginaba todo esto, la cuestión de las fotos que subimos, que si subimos TikTok bailando o no, toda esta cuestión que tiene que ver con una cuestión visual, pero luego ya escuchando esto, digo, no, pues hay más detrás, o sea, no es nada más la foto, es todo lo que implica alrededor de la foto, es todas las conductas que hago, cómo se comporta el otro, entonces, creo que ahorita, en este minuto del episodio, no puedo decir, ah, opino esto y esto es, porque ya me estoy replanteando varias cosas respecto a ver, qué tanto de lo que hago, estoy consciente, qué tanto yo aporto a la cuestión de la sexualización de la mujer, qué tanto aporto a mi sexualización de mi cuerpo, y creo que aquí podemos hacer una diferencia que, respecto a, bueno, no una diferencia, pero sí como definir la cuestión de la sexualización de la mujer, y lo que es la hipersexualización de lo que es la figura femenina, que creo que va más o menos en lo que platicabas ahorita, Silvia, respecto a la cuestión corporal, ¿no? Ajá. Fíjate, ahorita se me viene a la mente el ejemplo de Britney, estaba hace poco viéndolo de Free Britney, todo eso, ¿no? Y cuando lo estaba un poco analizando, veía cómo fue una niña que a los 16 años fue sexualizada, súper sexualizada, ¿no? Entonces, era esta imagen de una niña inocente, pero sexy, empujada por una industria y por sus padres, tengo entendido, por su papá al menos. Entonces, como que empecé a ver un poquito de la historia, digo, la viví, ¿verdad? Pero pues no la recordaba como tal, y ahorita que estabas hablando, estaba por eso pensando justo en que, como esta chica, creo que es un ejemplo claro más moderno, bueno, moderno para mí, quizá hay más ejemplos más modernos, pero este, creo que esta chica es tomada a los 16 años para meterla en una industria, ¿no? En donde ella todavía no tiene una madurez, evidentemente mental, con emocionalmente muchos altibajos, y creo que por la misma sociedad empujada, ella al principio declaraba querer llegar virgen al matrimonio, después se evidencia que no llega y se evidencia por su propio novio, también un artista, ¿no? Un cantante, ¿se me fue el nombre ahorita? Justin Timberlake. exactamente. Y vi un par de entrevistas en donde él lo está diciendo públicamente, y yo decía, ¡guau! O sea, esa chica joven, ¿no? Cantante, sobreexpuesta, teniendo que dar explicaciones de su sexualidad, porque el tipo estaba hablando y hacía una y otra vez referencia al tema, y ella en las entrevistas dudosa, con miedo, nerviosa, al punto que, como todos sabemos, llega y explota, ¿no? Y yo decía, ¿quién no va a explotar con esa sobreexposición, con esa hipersexualización, no nada más de su contexto, sino del mundo entero, ¿no? O sea, de las entrevistas, de los paparazzi, por ahí hay una foto de ella que enseña, este, pues sí, sus partes íntimas, y, eh, dio la vuelta al mundo. Entonces, desde ahí, ¿cómo estamos buscando todo el tiempo solamente sexualizar? También se me viene a la mente cuántas veces hemos visto revistas, en donde quizá, hace poco veía, un varón artista famoso cumplía años y una mujer igual, cumplía años, entonces del hombre se hablaba de sus logros, de sus óscares, de sus premios, y de la mujer decía, este, los diez escotes más sexys. O sea, era increíble, ¿cómo estamos tan metidos en esa sociedad? Que ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos haciendo, y cómo estamos haciendo que el fenómeno se repita una y otra vez. Sí, los más conscientes se dan cuenta, ¿no? Así como en tu caso de que, ah, bueno, me doy cuenta, pero, hay, es una, yo creo que es una intensa mayoría la que no se cuenta, que lo ve como normal, o sea, de que no se cuestiona eso, o sea, ¿por qué de ella, ¿por qué con ella están hablando de escotes, y con el tipo están hablando de sus logros, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que sí. Ahora, como, mi pregunta aquí, por ejemplo, es, ¿cómo luchas contra eso? Por ejemplo, recuerda, por ejemplo, el caso de Britney Spears, imagínate, o cualquier artista que empiece de pequeña, se mete a la industria, y la industria misma, imagínate que te dice, ok, vamos a hacerte un video, pero tienes que vestirte y maquillarte de determinada manera, y la pregunta es, ¿cómo luchas contra eso? Si tu sueño es hacer un video, ser artista, y es tu primera oportunidad, pero desde el momento, desde el primer lugar, desde el primer tiempo, el sistema te está diciendo, oye, pero tienes que, tienes que cumplir ciertas cualidades. Requisitos, entre comillas. O por ejemplo, voy a sacar una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguien vio una película o una serie donde no fueran, donde los personajes, donde los artistas, no fueran bien parecidos? O sea, de que, siendo la chica, o que muy guapa, o que el, el, el tipo, fuera bien parecido. ¿Cuándo fue la última vez que vio una película que no, que los personajes no tuvieran el, el prototipo ideal de, de, de belleza? ¿Alguna vez han visto una película así? Que yo recuerdo, no. Y si sale alguien así. Betty la fea. Básicamente, Pero si nos fijamos en Betty la fea, al final de cuentas la vuelven. Bonita. Sí. En, en un estándar de bonita, ¿no? Sí, Pero yo creo que no. O sea, ¿cómo, cómo, ahí, yo creo que esto, no sé si alguien se lo ha preguntado alguna vez, pero o sea, lo das como algo natural, pero te das cuenta de que, no sé, esta no es la realidad, ¿no? Y quizá alguien lo pueda justificar, es que es ficción, no te lo tomes en serio, ¿no? Pero es que estás dando un mensaje de, de que, ¿dónde está la gente que no, no, no es agraciada físicamente, que no cumple con los cánones de belleza actuales? Que somos mayoría incluso, o sea, de que, me explico, o sea, desde ahí, desde ese momento ya el sistema te está devorando, ¿no? Sí. Y yo creo que gran parte, sobre todo en esta época donde hay una gran proyección de, sobre todo de los artistas, con toda esta cuestión de los influencers, etcétera, yo creo que una manera de, de luchar con el sistema, de decirle no, es confiar en el talento, o sea, en el arte que, en el arte en el que seas bueno, confiar en él, porque si eres, si eres bueno o buena en lo que estás haciendo, o sea, no hay, no hay sistema que te pueda unirar, el sistema te necesita, tú, no, no es que tú necesites el sistema, el sistema te necesita a ti, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, esta cantante relativamente nueva, este Billie Eilish, que me parece una mujer brillante, o sea, y es una artista, increíble, tú escuchas que hicieron eso, muy buenas, y no sé si la han visto, ella, ¿cómo se viste? O sea, no, no, de hecho ha sido muy criticada, en la industria, por esta cuestión de sus vestimentas, y, y es, y es una chica muy bonita, pero de cuenta que la ves, y está con pantalones bombachos, o sea, no, no deja, no deja, ver su figura, por ejemplo, o sea, siempre la ves con el mismo vestimiento, pero ahí realmente, ese tipo de artistas, de alguna manera, te, te, pues, te vuelven conscientes de que, pues ya no me importa cómo te ves, no me importa tu apariencia, me importa lo que es el trabajo que haces, el arte que haces, ¿no? Este, y, y luego, por ejemplo, tiene sus, tiene sus bemoles, por ejemplo, hace poquito salió en, fue portada en una revista, creo que se llama Vogue, que es esta revista como de moda, no, no sé cuál es el giro de esta revista, pero ahí, por primera vez, salió vestida ya, de una manera, digamos, sugerente, no, no totalmente así, no cayendo en lo vulgar, pero ya no es ella, yo cuando vi esas fotos dije, ya, ya, ya la devoró el sistema, ya se ve, pero luego hace poquito volví a ver unas fotos de ella, y ya te das cuenta de que, no, sigue siendo la misma, ¿no? Fue nada más como que ese lapso en, en esa revista, pero a mí me pregunta, a mí mi pregunta es, o sea, ¿por qué los de Vogue, los o las ejecutivas que traen ahí, ¿por qué no la dejaron hacer su sesión? Como ya es, o sea, ¿por qué me presentas una versión que tú la ves? Y esa no es Billie Eilish, o sea, así no se viste, o sea, porque, o sea, yo, por ejemplo, ahí lo ideal, de la manera que yo aprecio a Billie Eilish, como la veo, o sea, me hubiera gustado verla, con su forma de ser, en, en reflejado, en su, en su, sí, en su, en su apariencia, porque a Billie Eilish, a Billie Eilish nunca la vas a volver a ver vestida como salió en las revistas de esa portada, ¿no? Pero sí, o sea, ahí es, ¿a dónde voy con todo esto? Es que el sistema está ahí, y el sistema, pues es, es difícil luchar con él, ¿no? O sea, siempre hay que encontrar como que una manera de, de cuestionarlo, ¿no? Sí, creo que es bien importante, sobre todo, cuestionar, porque es algo que jala, estamos inmersos, hace falta muchísima conciencia, no todo el mundo está abierto a ver y observar todo lo que implica, porque implica muchas cosas, implica muchos sacrificios femeninos, este, mucha forma de, de cambiar cómo el hombre ve a la mujer y cómo las mujeres nos vemos a nosotras mismas, y claro que también está el caso en donde las mujeres vemos a los hombres sexualizados, ¿no? O sea, también está ese caso, sin embargo es el menos, o sea, nos guste o no, es el menos. Y en este mismo tema, o sea, en cuanto al sistema, por ejemplo, yo creo que una manera de, de, de luchar con él o resistirte a él, es, por ejemplo, algo que está pasando, este, últimamente, ¿no? De que, por ejemplo, está ahorita el debate de si la sexualización de la mujer, que es el que el título que da, lo que titula nuestro programa, es empodera o denigra, ¿no? Y sí hay como que unas dos facciones bien, bien determinadas, tanto de hombres y mujeres que opinan una cosa como otra, pero a mí, por ejemplo, se me hace una jugada como magistral, que, que las mujeres, utilicen una institución o una herramienta de opresión, como es la sexualización, o evidentemente, pero la ponen del lado de su causa, para empoderarse, ¿no? O sea, son todas estas mujeres que hablan de que, no, pues, yo sí voy a enseñar mi cuerpo, lo voy a enseñar, pero porque me siento poderosa, ¿no? O sea, y, y se ve en, por ejemplo, lo ve, uno lo ve cotidianamente, por ejemplo, en, en las plataformas de redes sociales, eh, mujeres que enseñan, y que, hay siempre una facción, que la gente que está enseñando insidiosamente, que lo critican, es que tú no eres nada si no enseñas, ¿no? Pero, y, y las, las, las chicas responden, no, 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 ¿cómo no? Yo enseño, pero porque me siento poderosa, me da un cierto poder, incluso, tú estás aquí mirando, todos ustedes están aquí mirándome, porque yo me estoy mostrando, ¿no? O sea, ahí también hay un empoderamiento, y a mí se me hace eso como una jugada magistral, porque están utilizando, algo a su beneficio, algo, sí, algo que las oprimía, pues, les estoy dando la vuelta, ¿no? De que me estoy, estoy poniendo una herramienta para mí, ¿no? Pero en ese caso, implicará la sexualización, porque creo que ya, al entenderlo propiamente, como, estar cómoda con tu cuerpo, y querer mostrarlo, creo que ahí ya dejamos de ser objetos, o sea, ya se deja de cosificar como para, justamente, como dices, empoderar, y creo que ya es parte de nuestra sexualidad, porque nuestra sexualidad también es el cuerpo, y también es mostrarnos, y también es la coquetería, o sea, toda esa parte, sí forma parte de nuestra sexualidad como tal, y creo que aquí el problema se da cuando es prioritario a, o sea, no porque me guste mostrar mi cuerpo, soy solo cuerpo, sino tengo otras capacidades y otros talentos, y también los puedo mostrar y los puedo demostrar, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay una diferencia, no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que esta cuestión, o sea, deja, la persona deja de ser objeto, porque primero, ella se deja de percibir como objeto, que era lo que platicábamos respecto a hace rato, que siento que en esta cuestión de la sexualización de la mujer, de repente la mujer pierde la identidad, ¿no? O sea, ya no hay una persona, o sea, ya no eres Silvia, por ejemplo, pero cuando me encuentro, por ejemplo, en TikTok, que es donde, ya saben, yo amo la plataforma, creo que nutren muchas cosas, y en otras cosas no tanto, dependiendo de qué lado le des, pero encuentro muchas chicas que justamente se empoderan con esta cuestión, no sé, suben un video bailando y traen un bikini, o suben un video bailando y traen inclusive ni el bikini, ni el shorts, o lo que sea, y veo los comentarios de que, ay, no tienes que enseñar para volverte viral, o ese tipo de cosas, y luego las chicas, a veces suben videos así, diciendo de que, oye, pues yo puedo hacer, yo puedo mostrar lo que yo quiera, yo me siento bien con mi cuerpo, me ha costado, porque, X cosa, entonces llega una cuestión de, o sea, yo lo hago porque yo quiero y porque yo puedo, entonces ya creo que ahí, ya la misma persona se deja de percibir como una cuestión de objeto, y ya se da una identidad, entonces yo creo que si nace de una cuestión de una sexualización, pero con otro tinte, o con otro, otra connotación, ya no es una sexualización, y no quiero verme como muy dividir a esta cuestión de género, pero ya no es una sexualización vista a partir del ojo, por ejemplo, del hombre, sino es una sexualización vista a partir de mi perspectiva, desde mi ojo, no sé si me estoy explicando en esta parte. Si es como asumir la libertad de, no sé, de que ya estoy consciente, mi verdad, ya no estoy haciendo, ya no estoy haciendo, o estoy dejando de hacer por la culpa de lo que me dice el otro, ¿no? O sea, sino que ya. Sí, como que ya me lo apropio. Entonces creo que, y creo que es importante como puntuar que, por ejemplo, esta cuestión de, si una chica se siente cómoda con su cuerpo, mostrando, creo que no cae en un concepto de si está bien o está mal, sino, o sea, ¿está bien o está mal bajo el ojo de quién? Porque luego caemos en esa cosa, pues si ella está cómoda, si ella se siente bien, si ella está consciente, y todo ese tipo de cosas, como, ¿cuál es el problema, no? Y creo que aquí es importante tocar un tema, Mike, que hace poquito comentabas respecto a, hacías esta referencia de, ¿viste el ejemplo del streamer? ¿Se llama? ¿Qué se llama? Que luego viene esta cuestión del hombre, de que, ay, es que nada más tiene views porque enseña, ¿no? Porque está vestida de cierta manera. Y tú hacías este hincapié o esta observación respecto, ¿qué es lo que molesta en ese sentido? Me gustaría que sí mencionaras eso porque me parece muy interesante. Y sí, insisto mucho sobre esta cuestión del empoderamiento. O sea, si hay un poder ahí, porque, no sé, por ejemplo, todas estas plataformas que nos brinda el internet, redes sociales, así, voy a poner un ejemplo, el Twitch, es una plataforma donde generalmente, pues la gente sube, hace streams, o transmisiones de sus, generalmente son videojuegos, pero hay de otras cosas, ¿no? Y hay como que una tendencia a, que hay mujeres videojugadoras que empiezan a jugar, pero al momento de estar haciendo sus transmisiones, visten provocativamente, ¿no? Y hay un cierto sector masculino, lo he notado, que, que lo critica, ¿no? Lo critica mal, señalas insidiosamente, no, tú nada más, tú ni siquiera sabes jugar, ¿no? Estos títulos de comentarios, tú nada más tienes, tus viewers, se le dicen, porque tienes un escote, o estás vestida de determinada manera, y, y, y son hombres, son, es gente molesta, son hombres molestos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pocos hombres se dan cuenta, o tienen la, la, la perspicacia, o la, la conciencia así, eh, abierta como, para darse cuenta de que ese enojo, no es porque ella esté robándote los viewers, bueno, más bien, te está robando un poder, por eso te estás enojando, o sea, lo que tú, como un hombre privilegiado, parte del sistema, impusiste, tal vez no por tú, no por tú, pero tú formas parte de eso, y tú impusiste esa, esa, esa herramienta de opresión, que era la sexualización, te estás dando cuenta que la están utilizando para quitarte tu poder, entonces, yo creo que ahí viene una molestia, cada vez que un hombre, yo creo que es, es algo que se presta a reflexionar, que cada hombre se debería decir, cada vez que tu hombre te enojes, porque ves a una mujer enseñando, debes cuestionarte de que, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué? Te estás enojando porque te está quitando un poder, un privilegio, que creías que nada más era tuyo, y, y ella lo está usando a tu favor, y a lo que voy es que, cada vez que un hombre se enoje, porque ve a una chica que transmite, mostrando el cuerpo, yo creo que debería, cada vez que se queja y señala y critica, es que tú estás enseñando, por eso, más bien, creo que debe cuestionarse, si no está enojado porque está perdiendo su poder, su poder en esa posición privilegiada que siempre ha tenido, ¿no? Creo que es una, es una, una pregunta que se, que se debe hacer, y es una manera de combatir el sistema, de resistirte a ese sistema, que siempre te ha privilegiado a ti, y ha oprimido a, a, a la mujer, también es importante, también es importante, motivación, y un momento que creo que se vale, y que todos tenemos el derecho de estar seguros, o estar cómodos con nuestro cuerpo, y mostrarlo si queremos, sin embargo, también hay otras formas de empoderarse, o sea, existen diferentes situaciones, no siempre que estamos viendo una mujer mostrándose, está empoderada, a veces también está siendo objeto, o sea, a veces también está en el otro papel, pero sí, cada vez hay más mujeres sintiéndose fortalecidas en este aspecto, ahorita estaba pensando en todas las veces que personalmente, o sea, me he sentido como cosificada, objetivizada, en la historia, y ahorita que mencionaban hace un momento, hay que, hay que cuestionar un poco el sistema, también creo que, para cuestionar, hay que ser rebeldes, pero no hay que ser inadaptados, o sea, finalmente somos parte de la sociedad, y creo que nos lleva tiempo construirnos, nuestra identidad, nuestras fortalezas, dónde está nuestro, nuestra seguridad, ¿no? si cada quien tiene diferentes seguridades, y cada quien tiene diferentes inseguridades, entonces esa parte también es conocerte, vivir como tu proceso de, y después fortalecerte en ese sentido, yo recuerdo mucho cuando era muy joven, haberme sentido como muy presionada, como por este lugar de cómo me veían los demás, específicamente el masculino, o sea, cuando pasé de ser una niña, o sea, de ser pequeña, a una joven, evidentemente el cuerpo cambia, las situaciones cambian, y yo tenía mucho este miedo de, no me vean, ya no me vean, y quería, hasta yo le decía a mis cercanos, quisiera ser invisible, o sea, tanto era abrumador para mí, que era quisiera ser invisible, porque siento que me están, viendo por las cosas, que no quería que me vieran, entonces, digamos que tuve un cambio físico radical, entonces eso me causó mucho conflicto, y otro de los momentos en que tuve mucho conflicto, fue al ser madre, y al dar pecho, mucha gente, o muchas personas, veían eso como, como sexualizándolo, me explico, cuando yo estaba alimentando a mis hijos, me costó también como mucho trabajo, entender como las miradas, como el, no sé, no sé, como que todo eso, abruma mucho como a una mujer, entonces, digo, hoy por hoy entiendo muchas cosas, y veo el proceso desde otra forma, y me siento muy fortalecida, en lo que soy, y cómo soy, pero lleva su tiempo, porque estamos tan ahí metidos, que incluso quejarte, o incluso, decir que te sientes observada, hasta es criticable, es como, ay por favor, o sea, cómo vas a sentirte incómoda, por eso, sí, sí me siento incómoda, por eso, o, quiero darle simplemente alimentar a mi hijo, y lo quiero dar, estamos 40 grados, o sea, quiero alimentarlo, y que te estén viendo desde ciertas perspectivas sexuales, es como, ay, qué incómodo, qué incómodo se vuelve, pues, creo que son como las dos, muchas, la verdad es que muchas, porque finalmente somos, digamos, objeto de esto, una y otra vez, una y otra vez, en muchas circunstancias de nuestra vida, pero estas dos me abrumaron tanto, que, solo pensarlo, me vuelve a poner así como, qué mal que lo pasé así, o sea, me hubiera gustado tener otra mentalidad en ese momento, pero es parte del proceso, y a eso iba con que, hay que ser rebeldes en cuestionarnos, hay que tratar de cuestionar de dónde vienen, para agarrar nuestras fortalezas, entendernos, entender la sociedad que estamos viviendo, y en qué estamos de acuerdo, y en qué no, para poder fortalecernos, porque si no, es muy complicado. Sí, sí. Y creo que, esta, esto que nos dice Silvia, nos puede invitar a todos a reflexionar, sabemos que siempre invitamos en nuestros episodios, a reflexionar respecto a, qué de lo que escuchamos nos hace click, y no es para caer en una, mencionábamos esta palabra como verdad absoluta, no la hay, o sea, no la hay con, con este tema como una verdad absoluta, pero sí, sí hay una cuestión donde nosotros podemos, pensarnos y, y autocriticarnos respecto a, bueno, qué tanto aportamos a esta cuestión de la sexualización de la mujer, qué de mis conductas yo tengo normalizadas, que no deberían ser normalizadas, o sea, como que invitar a, a preguntarnos, y esto que Mike mencionaba, o sea, el por qué, por qué y para qué, más allá de, nada más mantenernos en esta postura de crítico, 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 pero en verdad no me muevo de lugar, creo que podemos cerrar con esas dos preguntas, de bueno, para qué y por qué de lo que hago y lo que pienso, cuándo hablamos de una cuestión de, de la sexualización de, de la mujer, y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, Mike, no sé si quieras agregar algo, algún comentario, pues nada más eso, no, de la cuestión de, de estar conscientes de cómo el sistema de alguna manera nos, nos devora, estamos, todos somos parte de esto, y pues igual, cada vez que, que alguien critique a una mujer, ya sea una crítica por parte de una mujer misma, o de un hombre, o sea, preguntarse si esa crítica o esa señalización, no trae atravesado ahí, una cuestión de, de sexualización, ¿no? O sea, darse cuenta de, de, que probablemente con esa crítica que estás haciendo, con ese señalamiento, estás fomentando, promoviendo, aportando, aportando algo a ese sistema que estás criticando, ¿no? Claro, sí, reflexionemos, hagamos conciencia de dónde estamos ubicados en cuanto a este tema, porque creo que hay muchas cosas que, como lo hemos dicho una y otra vez, están muy, en lo cotidiano, y que no nos damos cuenta que forman parte de, y a los hombres también les invito a, a romper el pacto este que, que hace que cada vez se sexualice, más a la mujer con estas fotos, con estas fotos compartidas, con estos videos, con estas críticas o burlas, que quizá pueden llegar a, a tu chat, o que puedes tener el comentario con un amigo, pues reflexiona y, y rompe el pacto, así como también las mujeres tenemos que hacer mucha conciencia, y tener sororidad, o sea, esta parte de, ser empáticas una con la otra. Claro, y bueno Mike, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y te agradecemos tu tiempo, y que nos hayas instruido en muchas cosas el día, el día de hoy. No, al contrario, espero que no sea la, la última, igual, en cualquier otra ocasión, estoy abierto a, a que me invite, ¿no? A participar. Pues muchas gracias, y los que nos escucharon el día de hoy, ya repetí el día de hoy como cinco veces, les invitamos a que por ahí también hagan reflexión, nos dejen sus comentarios, qué opinan, que si te cayó el 20, no te cayó el 20, y a seguir al pendiente de los próximos episodios, vamos a seguir con temas muy interesantes, y pues nos estamos viendo de esta manera virtual. Bye. 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 Bye.